Se te libras, tienes que pagar para ver a ese grupo Una vez más, no tienes ni un duro, te tienes que colar Pero llegan unos metas, no te van a dejar En negocios, en negocios, vaya pata de mafiosos En negocios, en negocios, vaya pata de babosos Organizan conciertos contra la pobreza Por la libertad y contra la rareza Y ellos te dirán, una vez más Vete a pedir dinero y consigue para entrar En negocios, en negocios, vaya pata de mafiosos En negocios, en negocios, vaya pata de babosos